Muy buenas a todos, soy Romember V2 y bueno, segundo capítulo de Curiosity, donde bueno, pues como ya visteis el primer capítulo, en el que he mostrado un poquito pues las cagadas tremendas, ¿no? del portero. Bueno, pues en esta ocasión también son cagadas del portero, pero más que cagadas del portero son los goles, ¿no? los goles que marcamos o que nos marcan, que bueno, son sorprendentes desde el sentido que bueno, no sé, una falta, que te lancen una falta desde el medio del campo, Chilaver y poco más, ¿no? Es absurdo y esto pasa, nos pasa y nos pasa a todos cada día, ¿vale? en cada partido, prácticamente siempre tiene que haber alguna cosa de estas. Bueno, fijaros, un córner que lanzamos y pese a que tiene a dos jugadores en el primer palo, incluso al portero, rematamos, rematamos, marcamos gol, ¿con quién? También con Wellington Silva, un jugador muy, muy, muy pequeño. Fijaos, el portero no salta, ¿no? Es alucinante. Bueno, otra de estas cosas que suele pasar, ¿no? Una falta, fijaros, desde, bueno, la distancia, ¿no? No hay ni siquiera barrera porque desde ahí es, bueno, pues como para centrarla, ¿no? Y nos ocurre esto, ¿vale? Lanza con Pirlo, bota el balón y el portero se la traga. Un gol que nosotros no podemos hacer nada, ¿no? Por evitarlo, no podemos, no sé, no podemos hacer absolutamente nada. No controlamos al portero y fijaros que, oye, que el portero que tenemos no es un portero de bronce, ¿no? Y fijaros como, bueno, pues pega ese bote justo antes de que entre el balón, pero el balón va suavecito, ¿no? Yo no sé en qué está pensando el portero, pero fijaros, o sea, vamos, o sea, es tremendo, ¿no? Tremenda la cagada. Eh, bueno, más cositas, más cositas, ¿eh? De estos goles que, bueno, pues que pasan o no pasan o si quieren pasar, ¿no? Bueno, eh, la falta ahí, fijaros el, eh, parece que, no sé, se lleva un rebote tras otro y demás, incluso hace el pase la muerte, pega en el palo, se tropieza el portero con el defensa y, venga, la para adentro, ¿no? O sea, es increíble, parece que el juego parece que quiere que marque, ¿no? O sea, ya os habéis fijado, ¿no? La cantidad de rebotes que se han llevado, incluso cuando pega en el palo, eh, bueno, pues la vuelve a recuperar porque nuestro portero se choca con el defensa que va a despejar y esto ya, bueno, es la leche, ¿no? O sea, un gol desde ahí a colocar... Estos goles no existen en la vida real, o sea, es, es, uno de cada mil, ¿no? O sea, un gol que te tiren un gol y te metan un gol desde ahí, cosa que, bueno, pues para mi gusto, desde luego, lamentablemente, sí que ocurren en FIFA, ¿vale? Un tiro a colocar, el portero parece que no sí, que ni se inmuta, ¿no? Fijaros. Y que, hombre, estamos hablando de que no es un portero, lo que decía, ¿no? Un portero de bronce o pones a un jugador como portero o algo así, no, no. En este caso es Iker Casillas, ¿no? El que se supone que debería haber cogido ese balón sin ningún problema. Bueno, para mí es lamentable, fijaros, balón larguísimo y es más, el comentarista, si os fijáis, canta gol antes de que entre el balón, ya está cantando el gol, ¿no? Bueno, otro gol, para mi gusto, lamentable, ¿no? Un gol, fijaros, ¿no? Como he dicho antes, ¿no? Chilaver y poco más desde ahí, pero claro, es que en el caso de Chilaver el portero estaba despistado y adelantado. En este caso el portero está bien colocado en la portería y lamentablemente deja que pase el balón por encima de su cabeza, ¿no? Sorprendentemente, fijaros a qué altura, solo tenía que haber levantado las manos, no necesitaba ni siquiera, ni siquiera haber saltado, ¿no? Eh, lamentable, ¿eh? Así es que, bueno, vamos, vamos a ir con otro, fijaros, fijaros, es que, madre mía, madre mía, el gol que le pasa justo por encima de la cabeza. Bueno, en fin, bueno, vamos con más cosas. Otro, en esta ocasión, un córner. ¿Qué ocurre? Que se mete gol en propia puerta. Eh, estas cosas no deberían de pasar, más todavía cuando, bueno, tenía un jugador incluso cubriendo ese primer palo, el portero, digo yo, que debería de haber hecho algo más también, pero bueno, fijaros, ¿no? Es muy triste. Es un gol en propia puerta que, bueno, que no podemos hacer nada, ¿no? Ante esas situaciones. Pero también pasa el ejemplo contrario, ¿no? Aquí nos vamos con Cristiano Ronaldo, hacemos una jugadita, algún regate, alguna tontería, tiramos a colocar, el portero la para, el rechace al larguero, volvemos a coger el rechace, parece que va a entrar, no, la despeja de chilena, bueno, y luego ya el siguiente remate va demasiado flojito. Y parece que no quiere entrar, ¿no? Porque, eh, yo creo que este tiro ya, lanzado con Cristiano Ronaldo, bueno, pues seguramente en muchas ocasiones entra, pero lo del remate de cabeza a Bocajarro, increíble, y lo de la, lo de ese despeje de chilena, pues también increíble. Y hay veces que no quiere entrar el balón, no le da la gana, y en otras ocasiones es tan sencillo marcar un gol, ¿no? Que, que bueno, que nos sorprende a todos, por lo menos a mí sí. Así es que, bueno, nada más, chavales, eh, seguiré subiendo este tipo de, de vídeos. Si tenéis alguna historia con buena calidad, ¿vale? Por favor, si tenéis alguna historia esta, si me la queréis mandar, bueno, pues estaré encantado, me lo podéis mandar a mi Twitter o a mi Facebook, que lo tenéis ahí abajo a la izquierda, eh, lo subís en oculto, me pasáis el link, y bueno, yo lo incluiré en el, en el siguiente capítulo, ¿vale? Así es que, nada más, chavales, gracias por ese like, gracias por vuestro apoyo, y nos vemos en el siguiente capítulo de Curiosity. ¡Suscríbete!